Gracias por acompañarnos esta tarde en la plática de Tritons Tritones abordando el tema de la desigualdad educativa asegurando el aumento de las generaciones latinas tenemos una excelente presentación con estimados colegas y ahora es un honor presentarles a la vicerrectora en materia de equidad diversidad e inclusión la doctora Becky Petit hola y gracias por acompañarnos para esta tercera parte de Tritones abordando el racismo hoy aprendemos de académicos y líderes acerca de los impactos políticos sociales e históricos del racismo antilatino en los estados unidos y como el activismo individual colectivo y regional a mejorar mejorado la movilidad de la población latina ex la misión de mi oficina la división de equidad diversidad e inclusión es proporcionar liderazgo fortalecer capacidades y crear alianzas para generar un plantel equitativo y diverso en que el personal docente administrativo y el alumnado puedan tener éxito es un placer compartirles comunidad coopera con el personal docente administrativo del plantel así como como en alianzas para lograr equidad para vigilar que sigan elevándose las generaciones latinx nuestro enfoque como una institución que atiende al latino se enfoca con intención a atender precisamente a hacer difusión social un reclutamiento y un acercamiento enfocados a la población latina y analizamos nuestra institución procesos estructuras comunicaciones muchos aspectos de nuestra institución para preguntarnos qué necesitamos hacer de manera distinta que necesitamos hacer mejor y qué más podemos hacer para vigilar que seamos la escuela de preferencia para la comunidad latinx seguimos trabajando para ganarnos y conservar la confianza a través de un fortalecimiento de relaciones genuinas escuchar y condiciones para que el personal docente administrativo y el alumnado alumnado latinx pueda tener éxito escucharán mucho en este sentido del increíble para el que tenemos para ustedes el día de hoy para ellos el uso de la voz a la doctora diane forz pertaud quien es la vicerectora asistente de equidad diversidad e inclusión quien dirigir el panel tallan el foro suyo gracias rectora petit y bienvenidos bienvenidas a todos ustedes están aquí para un panel increíble respecto de cómo abordar la desigualdad educativa y cerciorarnos de que se eleven las generaciones latinx aquí ven a nuestro panel integrado por el doctor edward pera quien es a su rector de la extensión de universidad de california san diego luis álvarez quien es profesor asociado de historia y subdirector académico de personal equidad gloria correll quien es la de pique el instituto para padres por la educación de calidad francés contreras profesor y vicerector asociado para el centro de diversidad de equidad e inclusión para el personal docente frank silva el director de personal de nuestra oficina de equidad diversidad de inclusión es un placer presentarles primero que nada al doctor luis álvarez quien es profesor asociado de historia y rector asociado de equidad diversidad de inclusión para el personal académico doctor álvarez es ex alumno que se graduó en 1994 doctor álvarez compartan no sé que tiene una anécdota que está entrelazada con la historia de la comunidad latinx chicanx así que por favor compartan nos esta perspectiva histórica en la relación entre la universidad de california san diego y la comunidad latinx chicanx gracias por la presentación diane y a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy además de ser profesor de historia y vicerector soy también ex alumno y oriendo de san diego mi familia del lado de mi papá tiene un gran arraigo en san diego sobre todo al sudeste de la ciudad en la zona de lemon grove y otras aledañas fue ahí donde mi abuelo y mi abuela nacieron de padres mexicanos que habían cruzado la frontera después de recorrer el camino hacia el norte ahí nació también mi padre yo y mis gemelas de nuevo tenemos un arraigo profundo en los pocos minutos que tengo les quiero compartir una anécdota acerca de mis raíces en san diego para tratar de ilustrar el punto de por qué importa la historia para forjar una relación entre universidad de california san diego y el resto de san diego chicanx y latinx mis abuelos roberto y maría crecieron en lemon grove en la década de 1920 y 30 ahora puedes llegar rápidamente desde el centro de san diego a través de la carretera 94 hacia el este pero cuando ellos crecieron era una zona rural agrícola integrada por migrantes mexicanos sus hijos méxico americanos y algunos residentes anglosajones lemon grove se le conocía tal vez por un caso jurídico que surgió de una primaria compartida por personas anglosajonas y mecanos mi abuelo y mi nana eran alumnos y los ven en esta imagen en la década de los 30 en dicha escuela y en enero de 1931 la primera mañana de la escuela después de los días festivos de navidad de año nuevo los estudiantes anglosajones ingresaron normalmente a la escuela pero por orden de la junta directiva de la escuela se prohibió la entrada a los mexicanos se les indicó que no pertenecían y se les envió a un inmueble en muy malas condiciones a dos cuadras para segregar los de los alumnos a los sajones los alumnos mexicanos volvieron a casa y sus padres les instruyeron no ir a la nueva escuela nueva escuela que les sean caballeriza por parecer precisamente un establo y eso llevó al primer caso de éxito en materia de desegregación en los tribunales de eeuu y era roberto álvarez contra la junta de síndicos de la escuela lemon grove como era buen alumno hablaba inglés y como bromeaban después a sus amigos tenía un buen par de zapatos mi abuelo de 12 años de edad fue quien fue el representante del juicio y mis bisabuelos entre otros padres se movilizaron para combatir esta segregación de sus hijos utilizan aprovechando al servicio jurídico del consulado mexico y ganaron muchos años antes de brown contra la junta de educación de topica kansas donde se prohibió la segregación ilícita de comunidad esta pequeña comunidad de lemon grove luchó y logró que sus hijos tuvieran el derecho a equidad en la educación y me parece un capítulo increíble en el san diego chicane ex y no sólo porque ganaron sino porque la comunidad latina de lemon grove elevó su voz contra de grandes obstáculos contra las personas de poder anglosajonas a cargo de los síndicos a cargo de la escuela y también arriesgaron perder sus empleos durante la gran depresión y también podrían haber enfrentado que se les deportará más de 600 mil mexicanos se devolvieron a méxico en esas fechas entre ellos muchos niños méxico americanos nacidos en estados unidos y aún así como mutualistas de históricos forjaron la asociación de lemon grove y lucharon mi papá sigue tienen un banderín una bandera de la asociación original de lemon grove en su cochera hoy en día y pueden aprender más del caso en la película de 1986 de pbs o en la labor de roberto alvarez júnior pero hay algo cabe mencionar la suprema corte falló a nombre de mi abuelo y la comunidad de lemon grove porque en parte al menos según la ley estatal en 1931 los mexicanos no se les consideraban ni negros ni indígenas sino como caucásicos y por ello no se les podía segregar de otros alumnos anglosajones caucásicos esto ilustra la compleja política racial en la historia de chicanx y latinx pero eso sería tema de otro seminario en línea siguiente diapositiva por favor y si para quienes lo hayan captado mi papá es el antropólogo que publicó inicialmente la investigación de el caso de lemon grove el es robert alvarez júnior y yo soy entonces uno de esos raros segunda generación doctores de segunda generación y esta tradición sigue en lemon grove aquí vemos imágenes familiares de mi titulación en 1994 de la universidad de california san diego una de mi abuelo en siempre en su sombrero vaquero y otra con el resto de mi familia con mi corbatita delgada y uno de mí mi hermana más joven quien también se graduó de la universidad de california en santa cruz y tiene una maestría de la universidad de california riverside siguiente por favor por supuesto la historia de san diego está repleta de historias chicanx y latinx desde antes de lemon grove y después que son de gran importancia miles de personas que han luchado por la democracia eeuu como elementos de las fuerzas armadas en el extranjero pero a quienes no se les otorgó ciudadanía al volver quienes fundaron chicano park bajo las columnas del puente de conorado a principio de los durante el gran movimiento chicano o recientemente en los 90 se encuentra del proyecto de ley 187 o la gran marcha en 2006 incluso la historia de yusia si ilustra como la comunidad chicanx y latinx han sido esenciales para ser más incluyentes junto con alumnos afroamericanos y otros grupos de color durante las luchas de los sesentas y setentas establecieron third world college que se convertiría en el colegio thurgood marshall o se le conocía simplemente como el colegio third cuando yo estuve en la escuela también el primer centro cultural cuando yo era alumno en principio de los 90 7 era más reciente la organización de los alumnos después del comp to cook out en 2010 que llevó al establecimiento del centro de recursos la raza y otras instalaciones en el plantel universitario la trayectoria de yusia es de para hacer una institución al servicio de los latinos como indicará el resto de los panelistas era importante no sólo porque se significaría que tendríamos más alumnos chicanx y latinx en el plantel pero también que su comunidad sus familias y su historia se integrarían cada vez más a la universidad y que la universidad se integraría más a ello siguiente por favor algunos de nosotros en la universidad de california san diego trabajamos precisamente para tal fin a través de un proyecto que se llama el proyecto de historia oral y raza en san diego para captar historias como la que les acabo de platicar inicié el proyecto con james spirit en estudios étnicos y un profesor de historia e incluye un curso que instruimos en conjunto en que aprenden tres cosas uno la historia del raza en san diego trabajan con organizaciones comunitarias en toda la ciudad y llevan a cabo historia oral nuestros alumnos han trabajado con socios increíbles por ejemplo el instituto del colegio barrio logan casa familiar cerca de la frontera en san isidro united women of east african city heights y muchos otros y han producido cientas historias orales de comunidades chicanx latinx y otras migrantes en la comunidad y creamos una biblioteca para digitalizar esta historia oral también un portal para estar al alcance de investigadores y de la comunidad aquí ven a nuestro primer nuestra primera generación en 2018 cuando visitamos chicano park todo esto para ilustrar que para que yo sea parte más integral de el san diego chicanx latinx y viceversa se necesita que los campos de estudios chicanx y latinx sean parte más central de la universidad este proyecto de raza y historia oral es una de las formas en que estamos haciendo esta labor algunos de nosotros nuestra historia importa también nuestros lazos con el pasado de san diego entre ellos luchas como las de mis abuelos en la mangrove en 1931 la educación importaba entonces importa hoy y siempre importará lo que posteriormente su vida fue cito una de las cosas importantes volviendo la mirada ahora que soy más viejo es ver estas nuevas generaciones que vienen llegando de méxico muchos de ellos de baja california con hijos que nacieron aquí que son ciudadanos estadounidenses que son gente fuerte con educación formación académica y con el valor en un país extranjero de sumarse y decir esto está mal y luchar contra eso y ganar creo que eso es importante cierro sí me parece que todos y todas estamos aquí por lo menos en parte porque compartimos esa misma responsabilidad para hacer lo mismo en nuestro momento en la historia gracias por permitirme este espacio y por acompañarnos muchísimas gracias doctor álvarez siempre es un placer tener un historiador entre nosotros conocemos de artefactos vemos el parque vemos gente pero no siempre estamos conscientes de su patrimonio y su historia así que apreciamos que nos comparte el patrimonio de su familia que es también parte de nuestro patrimonio e historia de toda la comunidad chicanx y latinx en san diego ahora presento a la vicerrectora de diversidad en del centro para la diversidad de inclusión y profesora de estudios de educación doctora francesas bienvenida doctora podría plantearnos el contexto ayudarnos a entender la equidad para la comunidad latinx cuáles son algunas de las preocupaciones y de los temas críticos que dan forma a la educación la equidad en educación para la población latinx en eeuu california san diego que podemos hacer para irrumpir en dicha inequidad en la educación bienvenida doctora contreras muchísimas gracias diane buenas tardes a todos y todas buenos días es un honor estar con ustedes es el día de hoy les voy a hablar un poco de la equidad en la educación para población latinx y porque siempre ha sido de preocupación y porque invertir en la comunidad latina es esencial para california y el país y esto es parte de una investigación más amplia que estoy llevando a cabo para darle datos más de 6.1 millones de niños latinos latinos en situación de pobreza y los latinos serán el mayor segmento de residentes para el 2044 en el país cuando hablamos de residentes latinx ya son la mayoría en california con la población de 40 por representando el 40 por ciento de la población pero siguen siendo la clase obrera pobre y lo vemos hoy en el caso del covid son muchos de nuestros trabajadores de servicio que tienen que estar ahí al frente en esta pandemia y california es la quinta economía más grande del mundo y esto por qué importa porque representamos gran parte de la economía del país y tenemos presencia en el plano económico de nuestro país siguiente por favor ahora en términos de un poco más de datos más específicos a latinos en el estado de california los latinos representan 40 por ciento como mencionaba pero son el 75 por ciento de niños menores de cinco años si estamos hablando de los cambios demográficos esta es una cifra increíble que estamos viendo que representan el 75 por ciento de toda la niñez y también son un porcentaje importante de los niños y niñas en california en las escuelas de california 55 por ciento de el alumnado entre kindergarten y preparatoria son latinos sin embargo en otoño de 2020 bueno un acotamiento si me lo permite además de tener escasos ingresos los latinos la niñez latina representa el 62 por ciento de aquellos en pobreza y hoy sobre todo en este formato virtual hay una brecha enorme yo fui madre de dos hijos pequeños hice de primera mano los retos que plantea formar a niños pequeños y las disparidades hoy quedan muy en evidencia también cabe mencionar que con estos cambios demográficos estamos notando que todos los sistemas públicos hoy en el estado de california son sistemas hsi que quiere decir que una masa crítica de todos los sistemas públicos de educación sea en educación básica y media superior o universitaria tienen alumnos latinos y hispanos seis de cada nueve de la universidad de california y son hsi nosotros con UCLA y Berkeley somos emergentes 21 de los 23 planteles del sistema CSU son hsi y 94 de 116 de los colegios comunitarios lo son son instituciones de servicio a la población hispana o hsi y así que médicamente somos gran parte de ellos siguiente por favor bien en cuanto al momento actual la comunidad latina enfrenta retos tanto en materia de salud economía educación debido al COVID y lo vemos de manera más apremiante en los meses recientes los y las latinas representan 60 por ciento de los casos 49 por ciento de las defunciones según el departamento de salud pública del estado de california esto no tiene precedentes ninguna otra comunidad se ha visto afectada por COVID como la nuestra los alumnos y las familias latinx han tenido retos para enfrente navegar el entorno virtual de COVID a yo tengo por ejemplo que manejar 12 portales por hijos y yo no puedo imaginar como familia de primera generación de migrantes tener que conocer todos los distintos portales y materiales que tienen manejar sus hijos es difícil la conectividad también tiene un rezago al navegar estas múltiples plataformas y con ello con estas demoras hemos visto una demora de entre un mes seis semanas ocho semanas es decir casi hasta ocho semanas en esa demora para poder integrar a los niños latinos a esas plataformas virtuales y se ve de manera más pronunciada en las comunidades rurales de california para alumnos y alumnas universitarias navegan la pandemia también de manera distinta a la comunidad latinx en primavera 2020 en la clase y me di cuenta muy rápidamente que era sería más fácil navegar a la pandemia en sus casas o más difícil manejar de pandemias sus casas porque tendrían que apoyar económicamente a la familia atender a sus hermanos a sus padres y madres de familia y con dificultades económicas por pérdidas de empleo por parte de sus padres por eso la equidad en materia de educación es una inquietud apremiante y es algo que deberá ser de inquietud para nosotros durante mucho tiempo a futuro siguiente por favor estudié al alumnado que tuve en el curso de primavera para tratar de captar el momento para que pudiera reflexionar respecto de cómo respondían a esta adversidad porque creo que un elemento clave para ser buen líder a futuro y yo les vi a todos y todas como líderes entre sus pares a líderes futuros de nuestra comunidad quería que pudieran reflexionar posteriormente sobre este momento también en el contexto del movimiento de las vidas negras importan y reconocer la injusticia racial que existe hoy en día para las comunidades de color latinx y afroamericanas aquí tengo una cita del momento actual de un alumno en su tercer año universitario que se transfirió de universidad comunitaria se acercó conmigo durante el curso me dijo he tenido dificultades con mis cursos he tenido dificultades para enfocarme he estado tenido que conducir entre sándwich los ángeles porque he estado ayudando a mi familia a empacar porque perdieron sus empleos para irse a texas con mis abuelos porque perdí y he estado y acabo de terminar de empacarles ayer y apenas acaban de irse ha sido un momento muy difícil y creo que COVID es un llamado a la acción para todos y todas nosotras como personal docente varios de nosotros les podríamos compartir que hemos ofrecido recursos a nuestros alumnos debido a inasistencias y a carencias en sumos y recursos pérdida de familiares en california hay familias enteras que se han mudado a otros estados así que no quiero que esto se pierda y es reflejo de dónde estamos como comunidad y lo que tenemos que hacer en cuanto a invertir en nuestros alumnos latinx y cambiar el abordaje en materia de equidad en la educación siguiente por favor que podemos hacer para irrumpir en esta inequidad de educación siguiente por favor disculpa aparentemente tenemos dificultades técnicas lo sentimos volveremos con la doctora contreras una vez que supere el problema técnico mientras tanto damos la bienvenida al doctor ed abeita el doctor edward abeira es vicerector de la extensión de la universidad de california san diego y es un placer darle la bienvenida doctor abeita bienvenido coméntenos qué es esencial en nuestra labor de acercamiento acercamiento con la comunidad latinx y cómo podemos refinar nuestra práctica y nuestra programación para inspirar a la siguiente generación de líderes latinx y acercarnos con ellos bienvenido gracias rayan y gracias a todos y todas por acompañarnos iniciaré comentando que hemos avanzado mucho para hacer un plantel más incluyente universidad de california san diego aunque hay labor por hacer el simple hecho de que existe este panel para apoyar a en estas pláticas tritón para hablar de equidad dice muchísimo de la evolución de nuestra cultura en el plantel y nuestro compromiso con la comunidad a manera de introducción yo creciendo méxico soy producto orgulloso de padres migrantes de primera generación que me instruyeron que la educación a la clave para mis aspiraciones de vida y eso inspiró mi carrera en educación y en la universidad de california san diego que inició hace 25 años como as consejero en preparatoria con el programa conocido como el p de acercamiento universitario bien a través de la extensión universidad de california san diego antes que nada tenemos toda una diversidad de esfuerzos que tenemos en la comunidad hoy les hablaré de la labor que hacemos a través de la extensión arraigada en el aprendizaje de por vida y atendemos alrededor de 80 mil alumnos alrededor del mundo en materia de educación internacional y a través de nuestro programa televisivo uctv 2012 creamos la división de educación pre universitaria liderada por margaret y el programa de 50 plus 50 plus y le denominamos nuestro ecosistema o eco de acercamiento con la comunidad una de las áreas clave era el lema de fiat lux o que se haga la luz para que ilumine nuestro lazo con los valores rectores de la iniciativa latinex y chicanx ese esa traducción de hágase la luz fiat lux se traduce en permitir que tu luz brille fiat lux tiene que ver con las lo singular que cada uno aportamos al mundo y nuestra labor para conectarnos con la comunidad debe tener como premisa antes que nada un lazo auténtico con la comunidad sabemos que presentaciones transaccionales no van a avanzar nada necesitamos acercarnos y avanzar juntos en la imagen en esta diapositiva en esta diapositiva en esta diapositiva usamos algunos de los alumnos en nuestro labor en imperial valley en national city en barrio logan y reality changers o creadores de una nueva realidad siguiente por favor en nuestra práctica nos enfocamos a enlazarnos con la comunidad en cada etapa de la vida de las personas estamos hablando desde niños muy jóvenes hasta aquellos que están a punto de ir a la universidad estas dos jóvenes fueron inspiradas por la doctora elena ochoa que fue la primera astronauta hispana y tratamos de incluir toda una serie de esfuerzos en materia de diversidad no solo chicanx y latinex así que el lazo con la comunidad es número uno es parte de nuestra misión y al desarrollar nuestros programas en vez de tratar de implementar programas en la comunidad nuestro primer paso es escuchar a esa comunidad con la perspectiva de desarrollar programas basados en las necesidades de la comunidad no nuestras propias necesidades para ello tenemos que acudir con ellos donde estén y entendemos que somos invitados de estas comunidades que debemos respetar lo trátese de imperial valley de national city con la alcalde solís o con moisés en el distrito sweetwater o en el distrito escolar unificado de san diego estas alianzas y nuestras alianzas con el sistema de bibliotecas donde tenemos programas y trabajamos los pueblos indígenas como el cicuan varona y otros y nuestros aliados son clave en la comunidad el área real en la que trabajamos es en crear relaciones sustentables y en forjar confianza queremos también crear queremos también crear un modelo de negocios para tener una oferta sustentable y que no dependa de financiamiento que es inestable como los fondos federales que pueden ser abundantes en ciertos momentos pero luego pueden ocurrir recortes si no queremos romper promesas a raíz de ello por eso nuestros esfuerzos se han basado en la estructura que tiene la extensión de la universidad de california para tener un programa de financiamiento que no dependa totalmente de financiamiento externo siguiente por favor entendemos también que los programas se crean se crean basados en las necesidades de california san diego que se establezcan de manera complementaria y la labor que seguimos haciendo se basa en mucha de la labor que ya hizo la la rectora que convirtió en enfoque del plan estratégico no ser nada más una isla sino tener lazos mucho más allá de nuestro a futuro queremos fortalecer programas que complementen la labor que hemos realizado en áreas por ejemplo library next que es un programa de bibliotecas donde tenemos la oportunidad con nuestros sistemas municipales de bibliotecas que son un activo público como lo es universidad de california san diego hace años tuvimos oportunidad de comenzar a incluir las bibliotecas en estas comunidades para palen al palancar sus recursos sus lazos con la comunidad y sus espacios para integrar a la universidad de california san diego a las bibliotecas donde ofrecemos sin costo programas para padres programas para académicos y programas pre universitarios de manera notable recientemente nos dimos cuenta de que siempre tiene que ser en familia así que en estos programas nos dimos cuenta sobre todo para aquellos que son de primera generación latinx chicanx el tener ese lazo con la familia es algo holístico que debemos tomar en serio y eso debe informar nuestra práctica para las personas que acudirán a la universidad de california san diego entendemos sobre todo en la comunidad latinx chicanx que no solo hay que preparar al joven a la joven que va a matricularse en la universidad de california san diego sino también a la familia a sus educadores es cuestión familiar como lo es en mi familia avanzamos sobrevivimos superamos todo en conjunto como familia de nuevo las alianzas son clave nuestra labor y algunas otras áreas que hemos desarrollado a través de uctv en alianza con distintos departamentos de la universidad en inglés y español para documentar en video y programas en episodios breves las prácticas para padres de familia para formadores de políticas que pueden descargarse a través del canal de uctv y ahora no solo los cursos que están tomando los alumnos sino otro programa se llama futures futuros para permitir hacer por nuestros alumnos lo que hemos hecho para adultos por muchos años desarrollar una plantilla laboral con habilidades prácticas imagínense a un alumno una alumna a nivel preparatoria que se gradúe no solo con un diploma sino también con un certificado diplomado de la extensión de la universidad de california san diego en áreas emergentes de trabajo como ciencias de cómputos ciencias de vida administración de empresas ingeniería las áreas de ciencia tecnología ingeniería matemáticas conocidas como estén por siglas en inglés seguimos teniendo alianzas increíbles y creo que con nuestro siguiente panelista gloria ella describirá en un poquito mayor detalle nuestra labor sobre todo en su labor en pique el instituto para padres por una educación de calidad quería presentar la labor que estamos haciendo en la extensión de la universidad de california san diego y el liderazgo que tenemos con nuestro alumnado gracias muchísimas gracias doctora beta y felicidades por su liderazgo y por la gran labor de su equipo en la extensión universitaria para elevar a la siguiente generación de líderes latinos ahora es un placer dar la bienvenida y ya comenzó con esta introducción el doctora beta a gloria corral quien es presidente y director ejecutiva de el instituto para padres por una educación de calidad o calidad de colectiva conocido como pique gloria corral es también esa alumna gracias por estar con nosotros bienvenida coméntenos cómo incide pique en el alumnado y las familias latinx y compártanos algunas estrategias para alianzas con la comunidad para reducir inequidades y cómo podemos continuar creando alianzas con organizaciones como pique que inciden en la trayectoria de nuestro alumnado latinx cuál ha sido su experiencia nos encantaría bien muchas gracias es fabuloso ser parte de esta importante y oportuna conversación sobre todo en el contexto como mencionaba el doctor contreras del contexto de esta pandemia nacional e internacional que ha elevado en mi opinión y ha expuesto no sólo las inequidades en materia de salud pero sino también de manera importante las inequidades estructurales y sistémicas que existen así que me parece no son la conversación importante y oportuna sino una conversación que nos permitirá avanzar de manera constructiva y audaz quería iniciar sin embargo compartiéndoles un poquito de antecedentes respecto de la labor que hacemos en pique quienes somos como organización y las increíbles oportunidades que veo para acercarnos para lograr cambios importantes en sistemas en colaboración con la universidad de california san diego y de manera importante y más amplia tal vez en nuestro sistema de educación en general bien pique es una organización de acercamiento con padres y empoderamiento estamos aterrizados en la justicia social de hecho surgimos del movimiento de derechos civiles habrán escuchado el día de hoy acerca del caso de desegregación en lemon grove eso es definitivamente algo que como organización de san diego hemos aprendido más pero habla de la labor que ha hecho san diego históricamente en lograr que oportunidades de educación estén al alcance de comunidades que típicamente no tenían esas oportunidades a su alcance comenzamos con la escuela primaria sherman en el sueste de san diego hace 35 años reuniendo a familias que tenían un sueño y aspiraciones para sus hijos nos acercamos con ellos en un diálogo acerca de sus inquietudes sueños esperanzas y como esos sueños y esperanzas podrían en alianza con escuelas y en alianza con maestros y directores y liderazgo del distrito cómo podrían desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para que esos sueños se volvieran realidad este proceso de diálogo comunitario es parte central de lo que hace pique en nuestras comunidades y de manera importante con ese sentido de justicia social y equidad en educación al frente de todo lo que hacemos si podemos pasar a la siguiente por favor consideramos verdaderamente que es a través de facultar o empoderar a padres de familia que de manera sistemática podemos cambiar la capacidad de alumnos y familias para tener éxito en sus comunidades nos salíamos somos una organización nacional que abarcamos 13 estados y trabajamos en california con donde tenemos alrededor de 18 mil familias al año primordialmente familias de escasos recursos que no son que no domina el inglés muchos de ellos con la formación académica limitada en sus propios países incluso en este país donde el sistema de educación tal vez les haya fallado así que aunque nos enfocamos específicamente alumnos o alumnas de primera generación universitaria pudieran ser segunda o tercera generación en familias latinx que previamente no habían podido acceder a oportunidades de educación superior nos aliamos con casi 400 escuelas en todo el estado de california y en la próxima diapositiva verán que una de las cosas que hicimos en este momento como indicaba a doctor Contreras consideramos que eran precisamente estas familias las que tendrían mayor capacidad de acceso y de navegación durante la pandemia actual primordialmente por inequidades estructurales que existen aquellos de nosotros que llevamos tiempo en el ramo de educación como Smith, en mi caso sabemos que en mi caso sabemos que la brecha digital no se presentó al presentarse COVID llevaba mucho tiempo en existencia o parte de esa equidad sin embargo en este contexto sabíamos que la falta de conocimientos digitales esta brecha digital en cuanto simplemente acceso a internet y además la necesidad de proteger el bienestar de familias era en todos los casos algo que afectaría muy directamente a las familias a las que atendemos que serían en otras palabras las que tendrían el menor acceso a estos recursos virtuales. Así que lo que hemos hecho en los últimos ocho meses que nos hemos acercado hemos escuchado hemos preguntado cómo estás cómo está tu familia con la idea precisamente de crear ese puente entre dónde se encuentra la familia y dónde necesitan estar con los recursos que hay disponibles. Y lo hemos hecho a la antigua de ser humano a la antigua de ser humano de persona a persona a través de llamadas hablamos con más de 20 mil familias en todo el estado con el deseo intencional y activo de acercarnos a ellos donde estén al igual que decía él llegar a donde están ellos y ayudarles a acceder a los recursos que necesitan para poder dar sustento a sus familias y a ellos mismos. En estos momentos. Una de las cosas que nos pareció sumamente importante para vivir esa creencia fue hacer las llamadas necesarias y como pueden observar en promedio dedicamos o realizamos tres a cinco llamadas por familia y en conjunto dedicamos como una hora con las familias para mejorar sus conocimientos de las plataformas virtuales para que puedan navegar ese nuevo mundo en línea. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Lo que les queríamos compartir es un poquito de cómo arraigamos esta creencia en la práctica en todo lo que hacemos. Seguir creando estas prácticas basadas en el modelo de crear alianzas basadas en activos y que reflejen verdaderamente a las necesidades de las familias y las comunidades que representamos. Y debe de hacerse de manera holística. Y la noción de cómo se crean alianzas es precisamente el motivo por el cual nuestra alianza con la Universidad de California San Diego es tan especial. Porque cuando hay alineación entre misión, estrategia y visión, entonces verdaderamente sabemos que podemos crear no solo cambios estructurales, sino cambios perdurables, fundamentales en comunidades. Así que vigilamos que a través de nuestros procesos para creación de alianza honremos ese proceso mediante el cual fortalecemos a comunidades entre familias y que ellos y ellas entiendan y que queden facultados no solo para aprender, sino también para verse como lo que son. Los mejores y más fuertes defensores de sus hijos y de sus propios intereses. En la siguiente diapositiva capto algunos, algunas de las formas en que nosotros como organización de justicia social y de educación buscamos crear alianzas a través de esta lente. Tiene que ser una alianza que tenga sentido, que honra y respete la trayectoria de estas familias y que vigile, que puedan dar sustento a sus hijos. Y proteger el bienestar de sus familias y proteger el bienestar de sus familias, que es un abordaje holístico, que somos un mensajero de confianza, que en muchas formas es uno de los motivos por los cuales tenemos la responsabilidad de vigilar que aquellos con quienes nos asociamos respeten el mismo proceso y de manera importante la labor que hacen estas familias desde esta construcción basada en activos. Consideramos que es a través de esta confianza y de rendición de cuentas que pueden cobrar importancia estas relaciones, por lo que estamos, no podríamos estar más entusiasmados por seguir desarrollando nuestra labor y de esta alianza. En apoyo a tanto nuestra misión como organismo de la sociedad civil, así como la estrategia y el esfuerzo liderado por la doctora Petit y el resto de su equipo en torno a lograr que la Universidad de California San Diego es una institución que atienda a la comunidad hispana y que sea accesible de manera importante a más parte de la comunidad. En la siguiente diapositiva, simplemente les comparto cómo es a través de estas alianzas, del desarrollo de estas alianzas que consideramos que podemos poner al alcance de las familias el éxito académico. Y lo sé porque fue mi trayectoria, esta trayectoria de educación fue personal para mí, refleja a mi familia y a mi experiencia. Yo soy oriunda de Tijuana y nací, mi familia está en México, pero yo crecí en San Isidro, una comunidad fronteriza a primordialmente de escasos recursos, de familias migrantes de familias migrantes de habla hispana, donde yo no veía un camino claro hacia la educación superior. Y mis padres, como han escuchado anteriormente y como muchos otros padres de familia, llegaron a este país queriendo un mejor futuro para sus hijos, pero sin saber qué significaba eso o cómo acceder a él, nos instruyeron que debíamos trabajar duro y amar a nuestras familias y tener compromiso y responsabilidad ante los demás. Pero sin dominio del idioma inglés y con poco avance en educación formal, mi padre solo fue, llegó hasta el tercer grado de primaria, mi mamá hasta el sexto grado. Así que no sabían cómo navegar el sistema de educación en otro idioma y en un nuevo país, pero fue a través de su lucha y de sus creencias que los cuatro, tengo tres hermanos, que los cuatro de nosotros pudimos lograr una experiencia de educación y graduarnos, titularnos de la Universidad de California, San Diego, que es la imagen que ven aquí. Del lado izquierdo vemos la graduación de mi hermano más joven porque fue verdaderamente un momento de apreciación y celebración y celebración colectiva porque una de las cosas que siempre nos había dicho mi papá a todos nosotros era que su patrimonio para nosotros, su herencia a sus hijos, era lo que les dejo en la mente y en el corazón, que es lo que les dejo en sus mentes y su corazón de nuevo. Eso era lo que nos dejaba, su herencia. Así que como presidente y directora ejecutiva de una organización de la sociedad civil, cuya misión es lograr que esta historia, mi historia, que es la historia de tantos y tantas más, y que es lo que ocasiona que sea tan entusiasmante para nosotros aliarnos con la Universidad de California, San Diego, para abrir más caminos y crecerlos y ampliarlos. Así que les invito a todos los que nos acompañan a hacer un compromiso con lograr la equidad en la educación y que sea algo a lo que aporten ustedes mismos, ya sea a través de donar tiempo, talento de su patrimonio y de sumarse con nosotros en Pique o con otras organizaciones, la Universidad de California, San Diego y otros, para ampliar esos caminos hacia la equidad en educación. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Miss Corral. Me encanta el don de corazón. Obviamente, ese don de corazón que la familia siempre quiere. A instruir a las siguientes generaciones. Gracias por ese aspecto, así como su gran liderazgo en Pique. Sumamente inspirador. Muchas gracias. Ahora nos complace dar la bienvenida a nuestro propio Frank Silva, que es el director de personal en nuestra oficina de equidad, diversidad e inclusión. Frank, bienvenido. Nos puedo compartir un poco más acerca de cómo la Iniciativa de Excelencia Académica Latinex nos permite atraer, retener y reclutar alumnado para vigilar que las generaciones Latinex se leven. Frank, gracias, Diane. Y muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado en este seminario en línea. Nos entusiasma enormemente que nos acompañen. Como estaba, Diane, estoy aquí para compartirles algunos nuevos y emocionantes pasos que está tomando la Universidad de California, San Diego, para vigilar la equidad en la educación para la población Latinex y hablarles de la Iniciativa de Excelencia Académica Latinex, Chicanex en particular. Siguiente, por favor. La iniciativa es producto de una labor conjunta entre alumnado, personal, docente y administrativo de la universidad. Y existe para asesorarnos que estas generaciones se elevan. Y la idea de que se eleven las generaciones surge de nuestro alumnado. Cuando iniciamos con esta labor en 2016, dedicamos mucho tiempo a platicar con los y las alumnas para averiguar que necesitaban, cuáles habían sido las experiencias. Y también hablamos con exalumnos y alumnas. Y una de las preguntas que planteábamos a estos académicos Latinex es ¿por qué la búsqueda de esta educación superior? Y consistentemente nos decían para apoyar a mi familia, para apoyar a mi comunidad y para ayudarme a mí mismo. Y la iniciativa se trata de ayudar a los y las alumnas a lograr su sueño, de poder ayudar a sus familias, a sus comunidades y a seguir. Y lo que aprendimos fue que para hacer eso, teníamos que reconocer que nuestros alumnos Latinex aportan un gran patrimonio cultural y grandes destrezas y habilidades y que debemos de poder responder a ello. Aquí en la Universidad de California, San Diego, no estamos pidiendo al alumno cambiar para poder tener éxito o prosperar, sino que estamos pidiendo que cambie la institución para vigilar que puedan prosperar sus alumnos. Así que la iniciativa se trata de esta transformación y evolución continua de nuestra institución y se enfoca a que la institución responda al alumno. Y acercarse con padres de familia y otros parientes, integrar los valores de la comunidad Latinex a la Universidad de California, San Diego. Siguiente, por favor. Bien. Les quiero compartir un video que cubre la misión y los valores rectores de esta iniciativa que lanzamos en primavera de 2019. Y después del video, voy a cubrir algunos puntos sobresalientes y logros del programa y compartir que nos depare el futuro. Va a tomar un par de minutos para hacer la transición al video. Ruego su paciencia. La empoderada de latinx Jupiter en la universidad. The mission of the initiative is to actively transform UC San Diego into a student-centered university for the success of current and future Latinx Chicanx students, families, and communities. We will do this through six core values that advance equity, build community, and ensure student success. Community and Culture. Comunidad y Cultura. We value and celebrate the dynamic, cultural, familial, and regional experiences of our Latinx Chicanx students. It's really important that as a university we validate not only their Latinx identities, but also their scholar identities. We recognize the importance of family and community for our Latinx Chicanx students. Spaces like the Raza Resource Centro, one of six campus community centers, offers a welcoming place for all to engage, connect, and grow. Spaces like the Raza Resource Centro, students are able to feel welcome, supported by the staff, and they're able to share their identities, their culture, with their peers, and form a community where they can thrive and be retained at UC San Diego. Equity. Equidad. We promote dialogue, respect, and inclusivity to advance equitable access to educational opportunities. We are in the business of growing people. And what inspires me is that we are allowed to do this in a very novel way. All students should have equal opportunity to achieve their educational dreams. More than one-third of our incoming class are the first in their family to attend college. As a community of belonging, we value and celebrate their journey, supporting them from the first day of class to commencement day. Being a first-generation student, I wasn't able to see people before me succeeding within higher education. By introducing this initiative, it will help more Hispanic students succeed in education and then kind of show the future generations that it's possible to get to this level. Student-centeredness. Enfoque estudianti. We embrace the whole student experience by affirming their intersectional identities and meeting their evolving aspirations, needs, and interests. I care deeply about making sure that all of our students who step onto this campus are successful and that we help them move not only themselves forward, but also help move their families forward as well. We celebrate the whole student, their culture, identity, family, and background. Our dynamic programs like Oasis Summer Bridge and Triton Freshman Scholars prepare students to enter the university with a clear direction. There's definitely community, and without that, you tend to fall apart as a student. So, something like the Undocumented Resource Center, it's a place where I feel a sense of belonging. It's something that I've come to depend on in terms of emotional needs and academic needs. It's just a great place to be. Success. Éxito. We support students in thoughtful ways that draw upon their existing strengths to define and achieve their success. It doesn't matter who you are, where you're from, like, you have some experience that someone else doesn't have. We inspire Latinx, Chicanx students to be bold and dream big. We help them recognize their amazing potential and provide the tools needed to prosper. Our students have access to a full suite of tools to ensure their success and help them develop as leaders. We want students to come to UCSD, but we want them to thrive while they're here and graduate and go on to do brilliant things after they're finished with their degree at UCSD. We inspire one another to honor the past, transform the present, and define the future together. To truly flourish means to be well in every way, intellectually and emotionally. UC San Diego provides a foundation for our Latinx, Chicanx students to thrive in all areas of their life. We're challenging ourselves as a collective to think about how we might set up our students for the future. It's because we know that our students don't come to college alone, that their families also come to college with them. Accountability. Responsabilidad. We take responsibility for evaluating and communicating progress in meeting our mission and core values, and we are committed to continuous improvement. We're not just that institution in La Jolla on the Hill. We're actually a resource. We have a responsibility to give back. So now imagine a multi-ethnic, multicultural, multilingual community learning from each other and challenging each other to think about what the world's going to look like. This is such an exciting time. We are thrilled to launch this initiative, and we're just getting started. Muchos de los programas que aparecieron al final del video, por ejemplo, el Centro de Recursos de Raza, el Asesoramiento para Éxito Estudiantil, el Centro para Alumnos Indocumentados, son algunos solamente de los programas que son totalmente nuevos y que son verdaderamente parte del esfuerzo de la universidad en transformarse. Y algunos han sido piedra angular en la misión de equidad en educación como OASIS, TRIO, EOP, el programa de educación, Latinx, Chicanx y programas de innovación para excelencia. A través de alianzas con todos estos programas, son resultado directo de la transformación continua de la Universidad de California, San Diego, para garantizar la equidad en educación para los alumnos Chicanx, Latinx. Y también queremos crear un plantel en que los y las alumnas se sientan bienvenidas y sientan que pueden prosperar. Por ejemplo, contamos con la comunidad de vivienda y aprendizaje raza, donde algunos pueden vivir juntos, crear una comunidad con el compromiso de desarrollar una apreciación y entendimiento de la experiencia Latinx, Chicanx en Estados Unidos y las historias y culturas de América Latina. Contamos también en la Universidad de California, San Diego, como el hogar latino de adelante latino y adelante mujer. Solían existir en San Diego y habían desaparecido. Gracias a un ex alumno que se me acercó y me dijo, Frank, veamos si no podemos lograr que la Universidad de California, San Diego, auspicie estas dos experiencias de conferencias latinas y lo logramos. Entonces, inversiones a fondo perdido o subvenciones en innovación para ser semilla de ideas en el plantel que se enfoquen al éxito estudiantil y para mejorar un sentido de pertenencia y traducción. Bien, con cada vez mayor frecuencia, brindamos acceso a padres de familia de habla hispana, entre ellos la traducción de nuestro portal y de aspectos de admisión. Siguiente, por favor. Y establecimos también nuevas alianzas en las que hemos trabajando, por ejemplo, con Pique y otras organizaciones de la sociedad civil para aumentar o elevar la elegibilidad competitiva de alumnos latinx y chicanx a la Universidad de California, San Diego y educación superior en general. Y también un programa que se llama UC Insights que inició como idea de uno de nuestros empleados en el centro raza en el que nuestro personal revisa sus ensayos que presentan a admisiones. Esto fue entre EOP y en el centro raza. Y también nos entusiasma nuestra campaña mediática en el idioma español. Siguiente, por favor. Y aquí les doy un ejemplo de algunos de los portales que ya se han traducido al español. El de admisiones ya está traducido totalmente. Si van a admissions.ucsd.edu, hay una versión en español de esa página. Siguiente, por favor. Aquí vemos dos ejemplos de algunas de nuestras campañas mediáticas en español. Y también en televisión tenemos animaciones de estas dos campañas que se transmiten a través de la cadena Univision. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría reproducir un ejemplo de uno de nuestros anuncios en radio en español. Imagina a un estudiante que vive en medio de dos mundos, donde la cultura y la esperanza se unen, donde estudiantes de diferentes culturas son bienvenidos y pueden elegir muchas carreras para superarse, ayudar a su familia, su comunidad y tener un futuro mejor. Ahora imagínate que ese estudiante eres tú. Piensa lo que lograrías. Acércate y descubre la Escuela Pública Número Uno de los Estados Unidos, UC San Diego. Visita ucsd.edu. Siguiente, por favor. También quiero reproducir este porque tiene aquí a uno de nuestros docentes. Mi mamá me enseñó que si estudiaba mucho y respetaba a los demás, llegaría muy lejos. Soy mexicana. Y también méxico-americana. Cuando me aceptaron en UC San Diego, me cambió la vida porque formé parte de una comunidad que me ayudó a superarme. Y ahora ya tengo un doctorado en Ingeniería de Materiales. Soy Olivia Greive, la primera profesora latina de Ingeniería en UC San Diego. Acércate y descubre que en UC San Diego también hay un lugar para ti. Visita ucsd.edu. Siguiente, por favor. Bien, estos anuncios en la radio y estos carteles que pueden ver en espectaculares y en segmentos, en noticias, en la cadena de Univision, todo forma parte de este acercamiento con la comunidad latinx en el idioma, que es su idioma. Y eso es parte de esa respuesta cultural. Si visitan el hipervínculo que aparece en la parte inferior, podrán ver más de 20 segmentos que ha hecho Univision con nuestros alumnos, personal docente y administrativo. Siguiente. Muy rapidito, me gustaría presentarles algunas de las cosas que se aproximan a futuro. Vamos a tener un nuevo anuncio para televisión que se va a lanzar a principios del año entrante y nos tomó como año y medio realizarlo. Muchos grupos de enfoque con la comunidad para hacerles preguntas para que fuera exactamente lo preciso y que fuera algo que fuera bien recibido por la comunidad. Estamos creando nuevas alianzas, por ejemplo, con admisiones, para ofrecer interpretación simultánea de lo que están haciendo en sus plataformas virtuales. Y una plataforma virtual en alianza con admisiones, EOP, TRIO, la extensión, UCTV y EDI, que es la Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión, para crear una plataforma en que prospectos educacional universitaria y sus familias puedan aprender de la vida universitaria. También tendremos a docentes que serán parte de la plataforma virtual, donde hablarán de cuál fue su camino y compartirán su perspectiva. Invitarán a posibles alumnos a sumarse a la Universidad de California de San Diego en otoño del año entrante. Tenemos una orientación familiar de padres de familia de nuevo en la alianza y se llevará a cabo en inglés y español. Incluiremos a la cultura latinx. Y conocieron a Corral, quien es la directora ejecutiva de Pique. Y es una nueva alianza para acercarnos con las familias y las comunidades como parte de la preparación preuniversitaria para que las familias sean parte de todo este proceso hasta la matriculación del alumno o la alumna. Siguiente, por favor, y de nuevo, aquí tenemos algunos esfuerzos de difusión para cultivar a nuestros exalumnos latinx. Tenemos también un comité asesor latino-chicano en UCOP, quienes tratan de crear un sistema para que todo el sistema de universidades de California tengan algo similar. También nos entusiasma el estar lanzando a tal vez en primavera es nuestro círculo de donativos padrino-madrina, es decir, que apadrinen o amadrinen a alumnos para beca. Y les mencioné que iniciamos con este proceso en 2016 y lo que surgió de ese grupo original de personal académico, docentes y alumnos fueron recomendaciones que vamos a elevar para ser, para convertirnos en una universidad que atienda a la comunidad latina o HSI, institución al servicio de hispanos. Y para ello tendremos mucha participación de nuestros alumnos en el proceso y creo que eso básicamente concluye lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Frank, excelente que presentes lo que hace la vecina del vicerector de equidad, diversidad e inclusión. Tantas iniciativas, tantas formas de participar. La doctora Contreras ha vuelto a nuestro panel. Bienvenida de vuelta. Definitivamente queremos dar a nuestro público la oportunidad de ver el final de su presentación. Tenemos dos, tres minutos antes de pasar a preguntas y respuestas. Doctora Contreras, si fuera tan amable, vamos a volver a cargar su presentación. Tenemos un gran interés en sus lazos familiares y su liderazgo y empoderamiento latinecta. Adelante. Sí, una disculpa al grupo. Mi pantalla se congeló. Problemas técnicos. Bien, ¿podemos avanzar a la siguiente, por favor? Solo quería cubrir un par de diapositivas muy rapidito y es precisamente para lo que venimos. Ya escucharon de Gloria y de Luis que les dieron los antecedentes y ahora Frank y Ed les han platicado lo que estamos haciendo como institución. Estos son los datos que queremos cambiar, porque sabemos que el camino hacia las universidades de California no son equitativos. Los alumnos latinos siguen siendo más a crítica de la matriculación, pero no representan el 55 por ciento que es donde deberíamos estar. Sabemos que hay inequidades en materia de las tasas de finalización respecto del número de personas que se gradúan de la preparatoria. Y por eso queremos aquí crear mejores alianzas y acercarnos con otras educaciones de educación superior y acercarnos con preparatorias organizaciones comunitarias como Pique y a través de toda la serie de alianzas que han de las que ya han escuchado. Y es precisamente por eso que queremos lograr que hay un verdadero camino a la matriculación latinx en la Universidad de California, San Diego, para que puedan prosperar. Sabemos que este es un sentimiento que se ha incorporado en todas las presentaciones de ese, que seré breve. Esto ha sido parte de mi labor y habla de por qué la educación superior debe de estar al servicio de la comunidad latinx y responder a ellos. Sabemos que tenemos alumnos latinx en educación superior, pero la Universidad de California, San Diego, queremos entender mejor las inequidades que existen durante el continuo de educación desde preescolar hasta título universitario para apoyar las necesidades y mitigar la desigualdad de recursos, inversiones en alumnos latinx. Y en cuanto a por qué la excelencia académica latinx es tan importante, lo mencionaron en el video. Cuando un alumno latinx va a la universidad, va toda su familia. Es decir, pueden comenzar a conocer lo que es la vida universitaria a través de ese ser querido. Y ese logro de educación superior también ayuda a la generación anterior a lograr sus sueños. Y esta es mi anécdota personal de mi camino a la Universidad de California y cómo él se eleva esa generación. Y con eso podemos entrar en diálogo como hija, como hermana, como académica, como activista chicana y como líder y como esposa y como mamá. Sé que esas experiencias como joven en la Universidad de California prepararon mi camino en la educación superior. Y es por eso que es esencial que mucha gente de nuestra comunidad no solo se vuelva la siguiente generación de docentes, de investigadores, de directores ejecutivos de organizaciones, sino que también se invierte en ellos y en mi caso necesité mentores, gente a la que le importara para abrirme ese camino. Y la forma en que le vamos a una generación es invirtiendo en nuestra juventud, invirtiendo en nuestra juventud para que puedan lograr esa educación superior y puedan devolver ello a su comunidad e incidan en la siguiente generación. Pero también tenemos líderes de reflexión para los que ellos son exalumnos con títulos de la Universidad de California, San Diego. Nos encantaría que vuelvan para estudiar maestrías y doctorados. Lo que estamos tratando de fomentar es ese concepto de tener un aprendizaje de por vida. Y con eso vuelvo a ceder el uso de la voz, pero nos entusiasme enormemente poder incidir en la siguiente generación de líderes académicos e innovadores latinx en nuestra comunidad. Gracias. Gracias, doctora Contreras. Y gracias por aterrizar todo esto. Podemos ver un panorama completo gracias a todos y todas nuestras panelistas. Ese esfuerzo colectivo que se necesita con la comunidad, la familia y todos nuestros socios y líderes para lograr esa educación superior y crear excelentes oportunidades para la comunidad latinx. Ahora, gracias a todos y todas las panelistas, pasamos rapidito a la sesión de preguntas y respuestas porque hemos compartido muchísimo y pero estamos muy conscientes del tiempo que nos resta. Aquí tenemos nuestra primera pregunta y esa pregunta es para la doctora Contreras que acaba de volver y luego a la doctora Corral. Y la pregunta es, ¿qué significa para generaciones chicanx latinx, qué significa que generaciones latinx, chicanx se eleven o asciendan? Bueno, lo acabo de mencionar brevemente. Significa que nuestra comunidad verdaderamente reflexiona respecto del hecho de que cuando nuestros jóvenes van a la universidad, tienen una gran esfera de influencia. Pueden reinvertir en sus familias, su comunidad. Mi papá, por cierto, me hace citas cuando vuelvo a California, cuando pienso en mis experiencias como hija de un síndico Teamster y de una familia obrera. Hoy sé mi responsabilidad de devolverles algo. Así, cuando vuelvo a casa, mis papás me programan reuniones con la comunidad local para hablarles de la Universidad de California y para leer sus declaraciones de propósito, ayudarles a crear ese camino hacia la educación superior y en un día de acción de gracias típico. Este será distinto, pero no típico. Hablaría con 10, 15, 20 alumnos de esa comunidad local, porque todos sabemos el valor de esa educación y cómo puede detonar la economía, cómo puede permitirnos movilidad y nos permite estar en espacios en los que de otra forma no habríamos podido estar. Gracias. Sí, ser modelo. Y usted es excelente modelo y que bueno que puedan recibir su mentoría. Gloria Corral. Coincido totalmente con lo que decía la doctora Contreras. Mi perspectiva sería que lo que significa este ascenso es ser radical y ser valiente en ser agente de cambio, porque tenemos que pensar holísticamente en modificar estructuras. Es un momento, creo, parteaguas para todos nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo, como sociedad y como instituciones, en el que tenemos que tener ese valor para reimaginar lo que puede ser la justicia social y la equidad académica para las familias chicanx y latinx, porque esto es incluyente de todas las familias. Así que diría que lo que significa que asciendan las generaciones latinx y chicanx, que pensemos de manera audaz y en grande, que nos atrevamos a soñar y que nos hagamos rendir cuentas entre nosotros, instituciones académicas, gubernamentales y entre nosotros mismos para lograr las metas de esa ambición que llevó a nuestras familias a dejar todo lo que conocían e irse a lo desconocido para con esa increíble creencia de que las cosas podían cambiar. Así que diría que no debemos evitar esa responsabilidad ni de manera individual ni colectiva. Tiene que ser estructural, político y predicado en la noción de que la justicia social solo se logra cuando toda persona tenga acceso a lo que sabemos que es la raíz de la equidad, que es la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Ok. Valor y audacia para que entre todos nosotros viviendo las metas de la comunidad. Fabuloso. Tenemos una segunda pregunta y esta va dirigida a la doctora Álvarez y al señor Silva. Como educadores y administradores en educación superior, ¿cómo podemos servir mejor a los alumnos y alumnas chicanx y latinx para que puedan ser prósperos en el entorno universitario? Doctor Álvarez, diré un par de cosas muy rapidito. Antes que nada, lo primero que se me ocurre es que debemos de preocuparnos por más que solo representación, más que cifras y demográficas. Así es importante tener más alumnos latinx y chicanx matriculados a la universidad, pero también debemos dedicarnos a mejorar el clima y la cultura. Una dedicación con alterar y mejorar la misión académica de la universidad. Todo esto tiene que trabajar en conjunto para crear un sentido más amplio de transformación institucional y universitaria, que no se trata solo de matricular más alumnos latinx y chicanx, sino también retenerlos y que puedan tener más éxito durante el tiempo que estén aquí. Y como hemos escuchado en muchas formas el día de hoy, el poder fortalecer el impacto que tengan en el mundo en general, una vez que dejen atrás la universidad y seguir fortaleciendo esos lazos. Y como una última nota, como docente, creo que es muy importante reclutar y atraer y retener también a más docentes latinx, chicanx, para que trabajen uno a uno con los alumnos. Eso es absolutamente crítico para esta operación. Gracias, señor Silva. Gracias, Luis, coincido con todo lo que mencionó. Solo agregaría un par de cosas en cuanto a nuestros administradores. Creo que es sumamente importante, por lo que he aprendido en todo este proceso, ha sido mi necesidad de humildad cultural y de centrarnos en los alumnos y en sus voces. Así que lo que descubrí es que yo no tengo todas las respuestas. Yo entré a esta labor sabiendo que no era así, pero pensé que sabía más de lo que en realidad sabía. He aprendido mucho de mis alumnos. Así que esta idea de que tenemos que ser verdaderamente socios con nuestros alumnos, algunos de nuestros programas más increíbles y de nuestros logros más increíbles son resultado directo de las aportaciones y las voces de nuestros alumnos. Así que esa, siento yo, ha sido mi trayectoria de aprendizaje y agradezco la oportunidad de aprender de nuestros alumnos. Pero solo puede lograrse si abordamos la labor desde esa perspectiva de que queremos que prosperen todos y todas las alumnas. Y cuando atendemos a algún grupo de alumnos que, cuando por fin atendamos al grupo de alumnos que son los más, más marginados, todos podemos esperar. Gracias, señor Silva. Tenemos una última pregunta. Y creo que Ed sería la persona perfecta de la extensión de la Universidad de California a San Diego para iniciarlo. ¿Cómo pueden aprender los alumnos Latinx de crear su marca personal para que cuando se gradúen puedan lograr ese empleo de ensueño? Y si nos queda tiempo, también a doctora Contreras. Bien, como persona que no le gusta la palabra marca, lo que les compartiría es que es algo verdaderamente único lo que tiene cada alumno. Cada quien aporta algo muy singular, algún don muy particular al mundo. Y cuando una de las cosas que pienso cuando pienso en la Universidad de California a San Diego, no solo es atraer más alumnos a nivel licenciatura, sino cómo integrarnos con la comunidad. Y por eso nuestra labor complique. Porque en el estado de California tenemos algo para todos. Y somos un bien público. Así que yo no hablé tanto de crear una marca personal, sino de cómo analizamos a esa persona individual, sus talentos, destrezas singulares. Integrarlo a nuestras comunidades en California. Tenemos que hacer una mejor labor para que no importa dónde estés, seas un alumno a nivel preparatoria, a nivel licenciatura, un familiar. Y ya escuchamos esas historias. Ese lazo con la Universidad de California a San Diego debe ser algo especial y tener una afinidad positiva. Y así es como elevamos a toda nuestra base estudiantil. Y esta afinidad de ser un gran instituto, no solo por las grandes investigaciones y descubrimientos, sino que se basen en personas con las que tengamos lazos. Excelente. Qué forma tan increíble de cerrar esta increíble conversación. Muchas gracias a nuestro distinguido panel y a la Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión y nuestros excelentes colegas. Ahora deben de ver en pantalla una diapositiva respecto de cómo acercarse con nosotros y siguientes pasos. Estoy segura que querrán seguir involucrados y participando. Aquí hay muchas oportunidades para participar. Por ejemplo, en el Consejo de Exalumnos, Latinx, Chicanx, Universidad de California, San Diego, pueden proponer un alumno, pueden también hacer un donativo a la Iniciativa de la Excelencia Académica Latinx. En diversity.ucsd.edu podrán conocer de todas nuestras iniciativas. Y también para quienes preguntaban de nuestros porcentajes demográficos, ahí encontrarán tableros digitales. Y en el portal también encontrarán recursos para COVID-19 y educación a distancia. Y de nuestro Instituto de Equidad, Diversidad e Inclusión, también hay una guía antirracismo que tenemos en este portal. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias a todos y todas. Consideren registrarse para otros eventos y programas de exalumnos. Tenemos algunos el próximo año. Y creo que con eso cedo el uso de la voz al departamento de exalumnos. Gracias. Gracias a nuestros panelistas y colegas de la Oficina de Equidad, Diversidad e Inclusión. Para poder visiten alumni.ucsd.edu para programas futuros, entre ellos los programas de líderes tritón. Este año nos enfocaremos a avanzar la equidad. Muchas gracias. Compartiremos la grabación de esta presentación y los materiales en las próximas semanas. Gracias.